¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pedro Alberto Flores y mis amigos me llaman Pete. Hoy yo te voy a decir cuánto cuesta inscribirse a WorldVentures. Tenemos tres tipos de membresía, Gold, Platino y Titanium. Y brevemente te voy a mostrar las mayores diferencias entre ellas. Con cualquiera de las tres membresías tienes acceso a nuestras increíbles experiencias, nuestro producto estrella, los DreamTrips. También a DreamTrips Rewards, al sistema de reservaciones Robia y por supuesto a nuestra garantía de precios siempre bajos a través de nuestra promesa Robia. Además de todo lo anterior, si tú eres Platino o Titanium, puedes usar 50% más DreamTrip Points que los Gold en todos los DreamTrips. También tienes acceso en preventa a DreamTrips exclusivos que son de cupo limitado. Servicio de telemedicina en cualquier parte del mundo. Acceso a un asesor de viajes y concierge 24 horas al día, 7 días de la semana. La Titanium, mi membresía favorita. Aquí tienes acceso a todo lo que tiene la Gold y la Platino. Además de que tienes DreamTrips super exclusivos de un extra lujo. Hospedaje en castillos y palacios. Salas de espera VIP en aeropuertos. Acceso a club de yates y jets privados. Concierge dedicado. Mayordomo de guantes blancos. Renta de autos exóticos. Amenidades exclusivas en los DreamTrips para los socios Titanium. Y muchísimas otras cosas más. Esto es lujo sobre lujo. VIP de lo VIP. Trato de reyes. ¿Y cuál es la inversión de cada membresía? Gold, te inscribes con 200 dólares y mensualidad de 57. Platino, te inscribes con 300 dólares y mensualidad de 100 dólares. Titanium, tienes todo el lujo por una inscripción de únicamente 1000 dólares y mensualidades de 150. En todas las membresías el dinero de la mensualidad no se pierde. Porque al cumplir un año con nosotros te regresamos el 100% de lo que hayas pagado en tus mensualidades como DreamTrip Points listos para usarse para que viajes. Al inscribir tan solo a 4, tú ya no tienes que pagar mensualidad. Sin embargo, al año te regresamos el dinero de las mensualidades igual que si las hubieras pagado y te las convertimos en DreamTrip Points. Y si además de viajar por el mundo, disfrutar de los DreamTrips, tú también quieres ganar dinero viajando y disfrutando, así como mis amigos y yo ya lo estamos haciendo, entonces para viajar por el mundo y ganar por hacerlo, al inscribirte también debes de elegir ser un distribuidor. Y esto es estúpidamente barato, 50 dólares de inscripción y 25 mensuales por ser distribuidor de esta gran compañía World Ventures y compartir la visión de viajar por el mundo. ¿Y cuál membresía deberías elegir? Mi recomendación personal, definitivamente Titanium, VIP de lo VIP. Si Titanium por el momento está lejos del alcance de tu bolsillo, entonces puedes inscribirte con cualquiera de las otras dos membresías y más adelante pagar tu ascenso a una superior. Y yo te aseguro que en cuanto viajes a un DreamTrip, no querrás volver a viajar de ninguna otra manera que no sea en un DreamTrip. Tu experiencia será increíble y tú solamente por emoción querrás que todas las personas a tu alrededor, familia, amigos y desconocidos viajen con DreamTrips. Entonces estarás recomendando esto, te paguemos o no. Y si de todos modos vas a hacerlo, yo te recomiendo que de una vez también te inscribas como representante. Inscríbete ahora mismo porque muero de ganas de que tú también seas parte de este club de viajeros internacional, de que conozcas el mundo completo. Y yo estoy ansioso por ayudarte paso a paso a que puedas desarrollar este negocio de la manera más rápida posible para que muy pronto estés ganando ya miles de dólares con esto. Contáctame para inscribirte de inmediato en World Ventures. También para ayudarte a resolver todas tus dudas al respecto. Si estás viendo este video en YouTube o similar, abajo en la descripción o en alguna parte de por aquí, te estoy dejando el enlace a que si tú quieres puedas inscribirte tú mismo. Ahí hay un tutorial en video que te llevará paso a paso. Una vez que te inscribas, yo lo anotaré porque recibiré un correo y veré también tu nombre en el back office. Y te llamaré para ayudarte con tu entrenamiento inicial de inmediato y darte la bienvenida a esta gran familia. Viajemos por el mundo, cumplamos juntos tus sueños. Cobra por hacerlo.